Vamos a ver, Challenge. Algiz. Categor Yurton. ¿Esto qué es? Agupi. Agupi, pero bueno, cagate. He empezado mal la partida, la verdad. Dale, sale. Vale, voy a por ello. Qué asco. Qué asco, tío. Esto va hasta el pie de mamá. Bueno, hasta el pie de mamá, ¿eh? No es tampoco una cosa... Es una mierda, ¿no? Que yo que sé, que al menos. ¿No hay habitaciones amarillas? Debería haberlas, porque total, tampoco me sirven de mucho, pero por lo menos. Es que tengo que hacer esto, tío. Papillar. Inercia. Es que empiezas siendo guppy, pero no te vale para nada. Eso es un... Eso es una tortura, tío. Fue un jugador de Isaac. Lo peor que le puedes hacer. Dale guppy que no valga para nada, tío. La lengua de Judas. Cuidado, ¿eh? Que con eso los pactos solo me valen uno de vida. Pues está bien. Me coño usa esto, ¿no? Me he centrado tanto en lo otro que ya ni... Eh, voy a entrar aquí. Vale. Esto está bien. Está bien. A ver, que está... ¡Ay! Pues lo voy a pillar, una pena. Efectivamente, no hay habitaciones amarillas. Tío, ¿por qué? Pues sí, da igual. Si, aunque pille habitaciones amarillas, no me va a servir de mucho, tío. Hacer mamá va a ser un suplicio, ¿eh? También te lo digo. Tío, que me toque el Nudleaf, o como se llame. Lo de quedarme quieto y que no me hagan nada. Y a chuparla, ¿no? ¿O qué? Y ya está. Y me pille un orbital o algo y que haga todo el trabajo. Bueno, ya tengo un orbital, de hecho. Funciona raro, pero... Tengo un orbital, que asco, loco. ¡Ay! ¡Ay! Es que es complicado. De verdad, andar con esto... ¡Joder! Vale. ¡Joder! Esto va a ser difícil. Bastante difícil. Joder, odio a este tío. O sea, a esta... Estoy guardando la carta por si acaso, pero vaya que tampoco... Parece pico en la habitación diabólica. Eso te daño en ello y me la puta pela. Joder, no me puedo... Le tengo que dar en serio a las arañas con esto, tío. ¡Uf! Chuparla. Bueno, ya píllatelo, que me hará. Si es gratis. No lo voy a hacer, pero bueno. Me están reventando de vida. O sea... Poca risa. Pero es que es difícil dar con esto sin que te la metan por el culo. Es que es muy difícil, tío. Es horrible este objeto. Te lo juro, eh. Bueno, si haces así... Bueno, espérate, que todavía... Bueno, a ver si tengo moscas. Voy a usar las moscas, es tontería. Es que, tío, es difícil, eh. Te lo juro. No es nada fácil. Apareces con mucha vida por algo, también te digo. Si en un challenge aparece con mucha vida. Chungo tema. Dame esto, tío. Me gustaría el mapa, pero no tengo, así que... Vámonos pa' acá. Tengo el 2 de diamante. Soy imbécil. Porque ahora me lo he pillado. Es que... Dios mío. De verdad, eh. Está siendo un suplicio. Es que no sé cómo darle, tío. Te lo juro, eh. Vale. Ahí le he hecho bastante. Ahí. Vale. Dios mío. Lo que cuesta, eh. Un orbital. 100%, vaya. 100%, tío. Voy a ir con el orbital, eh. O sea, con ese de aquí y paso del otro. Literalmente, o sea, paso del otro. Es un coñazo, vier con este. Voy a... Vale, con este. Que es mil veces mejor. Joder. Ven. Ahí está. Ya se aprende a usar los orbitales. Eh, voy a usar esto que se me va a olvidar luego. Pero 200% ya se me va a olvidar. Pacto. Casi. Ya veo las monedas y veo vida, ¿sabes? Veo las monedas y veo vida, ¿sabes? Ah, no, que... Que ya no. Vale. Es que no se usan muy bien los orbitales. Yo nunca los uso, tío. Prefiero, no sé, disparar de lejos, por ejemplo. Y no acercarme al enemigo. La verdad. No, esto no. Esto. Vale, con este orbital acabo de mejorar todo mucho. Porque es mucho más fácil con este orbital que con la otra puta mierda, ¿vale? A ver, si yo lo pongo aquí. Es un normal de puta mierda. Joder. Que chungo, te lo juro. O sea... Que chungo, tío. Imagínate que me dan aquí... Valle Morrón, tío. ¿Que de qué me sirve que lo pienso? Pues de poco, pero bueno. ¿Por qué no puto disparo? ¿Será para abajo? El boss. Bueno, pero esta gente, cuidado. No, porque esta gente... Dispara para... No. Bueno, sí lo hace, pero no sé por qué no... No me ha estado dando. Vale. Por cierto, como vas de base con la puta cola de Guppy. Porque anda que los tres objetos que han elegido para Guppy me cago en Dios, ¿eh? Hostia puta, han elegido el primero, el peor. Los dos peores y uno que está bien. Que no es la gran magia, pero... Pero está bien. Que me gustaría poder romper estas cosas, pero como no puedo, pues me he comido. Más probabilidades de habitaciones con jefes. Ah, no. ¿Por qué querría... ¿Por qué en alguien en su sano juicio quería coger eso, tío? O sea, aumentan los campeones y los... Y los bosses estos que están en habitaciones random. Que no es que te salgan más voces normales, sino que ya tal. Es que me acerco demasiado, tío. Bueno, entro aquí. Esto está bien, pero funcionará. Teniendo en cuenta que no daño con las lágrimas. No lo sé. No sé si hará... Si hará sinergia, eso. No te voy a engañar. A ver, a ver. Espérate. Que por cierto, he puesto en pantalla... Lo dije el otro día, pero bueno, lo digo patina, no para por si acaso. Aparte de que cuando me acerco al objeto, veo lo que hace. He puesto que cuando lo cojo, arriba, sale una descripción un ratillo. Del objeto. Para que sea más claro todo vaya. Y sí, sí, funciona lo de cargar de este, por cierto. Me acabo de fijar. Bueno, ida por él. Y luego yo ya hago lo demás. Claro, pero es que... Oh, chungo tema esta habitación. Chungo tema este boss, eh. Anda que también... Es que es una putada este boss, tío. Venga, por favor. Joder, es que este boss es una mierda. Con esto. Y ni siquiera puedo cambiarlo de fase a la otra. Ay, me cago en mis muertos. Espérate. Y me ha quitado el pacto. Perfecto. Muy bien. Casco de deshacio, la verdad. Ay, voy más lento. Ay, quito menos daño. Eso da igual, en verdad. Pero me cago en la puta. Creo que sí, fui yo el que te preguntó por el cambio del layout. No, pero no salía eso. O sea, eso es una opción que he marcado ahora. Me refiero. O sea, eso no salía antes. Cada vez que he cogido un objeto no salía de descripción. Por eso lo he dicho. Pero el cambio de este lo hice más antes. Vale. Bueno. Iba a hacer esto igualmente, así que tú me dirás. Que claro, como con The Keeper no hay vida. No te quitan el pacto porque te hagan daño. Pues se me había olvidado ya que podía pasar. Así que mira, The Keeper está bien, tío. O sea, joder. Empieza bien con The Keeper realmente. Y ahora que tengo tres corazones y te digo. Bueno. Esto me da bastante... Bueno, no me da tanta velocidad, ¿eh? Pensaba yo que me daba más. De hecho, no lo veo de diferencia. Venga. Ida por él. Que prefiero eso de acercarme, la verdad. Vale. Cuidado. No sé ni para qué hago esto, pero bueno. A ver, debería ir a la tienda, ¿eh? Tío, os quiero dar, pero... Vale, espérate. Va, inteligente. Quiero ir a la tienda, tío. Uh, The Sun. Vale. Pues mira. Vamos a hacer una cosa. Aparte de abrir esto. Small Rogue, pues mal. Entonces todavía que voy a ir. Pero bueno. Vale. Ahí he hecho bastante pupa. Vale. Mocas. Mocas. Vale. Muerto. Ahí está. Vale. Toma, se ha hecho daño al gilipollas. Sinceramente, prefiero esto o prefiero lo otro, tío. No lo sé, ¿eh? Prefiero guppi. No, prefiero esto. Es que... Uff. Bueno, ya tarde. He dicho uff como si pudiese volver, pero ya tarde. Dios, que lento hoy. Bueno, mira, da igual. Paso a la tienda. Ah, bueno, si es que la veo, conmigo. Vale. Pues voy a la tienda, tío. Tengo lo de... Sí. Tengo lo de ir a la habitación, que me mueve de habitación. Qué divertido vas a ir a la tienda, ¿no? Tío, voy a la siguiente. Estoy a la polla. Paso el tema. Bueno, Caves 2 es... El siguiente ya es mamá. Puede ser. A ver que lo vea. Si haces así, no. No, vale. Vale, este es Necropolis 1. Vale, vale, vale. El siguiente es... Es ya mamá. Bueno, qué asco. Creo que ha sido una idea malísima soltar el de este de guppi. La cabeza de guppi, yo creo. Vale, a ver. Quiero darte, te lo juro. Madre mía. Vale. Vale, me llevo esto. Voy muy lento, tío. Hostia, qué asco. ¿Para qué entro aquí? Claro, tú explotas. Claro, claro. Más, más, más todavía. Más, más todavía. Vaya a ser. Que me puedo acercar. Coño, no veas. Puto bicho de mierda. Y encima... Uff. Ha sido una cagada. Soltar el otro, la verdad. Te voy a engañar. Y si encima ahora... Vaya. Estará para acá, diorio. Vente. Me voy a guardar esto para... Vale, The Wall. Gracias. Vale, sí, está para acá. Vale. Qué lindo voy, macho. Bueno. Qué asco, tío. Me da por lo menos vida, tío. A ver, es aguantar este piso y... Y el siguiente. Y bueno, y hacerme más. Que se me tocase. La Biblia sería... Madre mía, cómo sería. No. Quiero que me salga la Biblia. Ya pacto nada va a salir o no. Me interesaría hacer pacto siquiera. Con la vida que tengo. Obviamente. Me toca acercar a esto. Es que las arañas siempre me dan, tío. Ay, encima voy lentísimo. Ay, qué mal todo. Qué mala decisión haber soltado el objeto de Whoopi, tío. Qué mala decisión, tío. Perfecto. Fuera del pacto. Eso está bien. Ah, bueno. Bueno. Y con este, tío, ¿qué hacemos? Tío, no llego, te lo juro. Voy muy lento hasta para hacer esto, tío. Es que tú vas a explotar, claro. Pero qué hago. Que me da igual, supongo, ¿no? Ay, que no he cargado esto. Claro que sí. Me vería, para lo que me quede en el convento, me cago dentro. Ya. Para lo que me quede aquí, hago lo que puedo. Vale, venga. A por mamá. A por mamá. Esto va a ser... Qué pereza me da eso, tío. Hostia, cuidado. Cuidado, eh. Cuidado. Que prefiero esto que... Cuidado, eh. Que prefiero esta mosca que cualquier otra cosa, eh. Ahora mismo. La mosca quita un mierdón. No te voy a engañar. Pero puedo estar medianamente lejos. Así que dentro de lo que cabe... No está nada mal, eh. Es decir, me he hecho el solar system ayer. O sea... Voy bastante mejor que con el solar system. El otro día. Ay, de ayer. Espera, tío. Cagad la puta madre. Ya está, coño. A esos que no se mueven tanto, me da un poquito igual, ¿sabes? Lo malo es que no veo el layout. También llamo el mapa. Ah. Voy a entrar aquí. Estoy viendo un tutorial de Minecraft que tiene la música de tu intro. La del Mario Galaxy. Es la polla, tío. No me jodas. Esa música es Dios, tío. Ah. Ah. Mi muerto. Pensaba que es proterráneo a la vez. Que es lo que debería haber pasado, por cierto. Pero bueno, vale. Este tío que dispara 70 lágrimas por minuto. Por segundo, mejor dicho. No me jodas. Vamos. Estás tú que me pongo yo a rayarme con este tío. Vamos. Podéis quedar quietos. Es que claro. Ay, Dios mío. Tío, voy a entrar ya. Me da igual todo. Bueno, no voy a entrar ya porque tengo que cargar esto. Pues me interesa cargar esto. Voy a perder más de lo que voy a ganar. No lo sé. Aquí. Tiene toda la puta pinta. Me cago en Dios. La atiendo, tío. Dame la atienda, por favor. Sí, hombre. A ver. ¿Cuánto tiempo tenéis ustedes? Porque yo si me quedo aquí a la larga los voy a matar. O sea, es una realidad. ¿Veis? 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 Vale. Ha salido perfecto. Ahí, Dios. Vale, 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 vale. Vale. Wow. Útilísimo. Útilísimo tú. Tío, quiero ir a la tienda, pero tengo la sensación de que voy a morir. De que voy a morir el camino, ¿sabes? Me tocaría un poco los huevos. ¿Dónde está la tienda? Gracias. Ya está. Acabo de gastar la última llave que tenía. ¿Tú te puedes creer que yo sea tan subnormal? ¿Tú de verdad te puedes creer que yo sea tan subnormal? Porque yo no, la verdad. Voy a por una llave. Me quiero morir, soy subnormal y me merezco morir. ¿Y dónde está mi bosca? Aquí. Tío. De verdad, llave. Gracias. El boss ya me la turbopela. Pero vastísimo. Hostia, ¿really, tío? Esto me lo llevo. Esto, porque sí. Y esto. Y esto, a ver qué me da, tío. Yo qué sé. Una puta mierda. Vámonos. ¿Cuánto hace de daño eso? No, no vale. Hostia, para abrir puertas. ¿Hasta qué punto eso abre? Ah, si esas cosas, no lo sé. Vale, vámonos. ¿Qué, qué, qué trinque tengo? La suerte ocurre más a menudo. No sé, tengo algo de eso. Bueno, qué coño, no tengo lágrimas directamente. Era por aquí. Sí. Vale. Isaac. Vale, ya te he quitado bastante. Bastante bien esto. Vale, pues ya va. Lo que me quede en el convento me cago dentro, tío. Venga. Vale, me lo he hecho. Vale. Vale, he desbloqueado a Liz. Que no sé ni qué coño hace, pero lo he desbloqueado. No sé. Uno. Uno. two. Uno. Dos. Uno. Uno.